Muchísimas felicidades a todas las personas de aquí del Salitre por este gran esfuerzo, por su organización, muy bonito, todo el festejo, el arreglo de aquí de la iglesia, les quedo muy bonito, saluditos María Arroyo, Elena, saluditos de California. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos amigos, muy buenas tardes, aquí nos encontramos en el Salitre, el Salitre Guerrero, les estamos transmitiendo en vivo en la página Chiro A informando, cordiales saludos para todos los que nos están mirando allá en Estados Unidos y en diferentes partes de la República. Nuevamente repito, los saludamos desde el Salitre muchachos, del Salitre Guerrero, en el festejo de Santa Teresita, la Virgen Santa Teresita. Vamos a dar un pequeño recorrido, acompáñenos con sus familias, con sus amigos. Le damos las gracias a Junior García, que fue el que nos hizo la cordial invitación. Gracias amigo Junior, saludos para ti y para toda tu familia. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a agarrar un poquito lo que son las pastoras Saludos amigos santos Saludos Delfina Acampo, saludos Muelita Torres, saludos Ibigartella Gracias. 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 Saludos. Marbelia Orozco desde donde quiera que nos encuentre. Gracias por los saludos. Los comentarios. Muchísimos saludos a todos. Junior. Saludos Junior. Gracias por las... ¿Cuántas estrellas? 50 estrellas. Saludos amigo Junior. Aquí está mi amiga que se vino a Izcapilla. ¿Qué dice? Aquí estamos. Venimos un rato al festejo. Sí. Venimos. Qué bueno. Qué bueno. Me da muchísimo gusto mirarla. Nosotros pasamos ahí por su tierra. ¿Cuándo fue? El 13. ¡Apenas! Apenas. Ya estoy viendo un dermatólogo. ¡Oh! Ahí pase a saludarme. Ahí está la a bordo de carretera. La casa. Allí a bordo pasa. Pregúnte nomás. Que chido la casa ya. Ahí pase para que le voy a invitar un refresquito ahí cuando pase. Bueno pues. Gracias. Sí. Bueno. Muchísimo gusto. Mirala doña Elba. Elba. ¿Verdad? Ebelia. 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 Igualmente. Sí. Así es. Ahí está. Mírala. Sí amigo. Como se lo está pasando aquí con la calorcita. ¿Es de aquí ustedes, Salitre? No, de Kuxamala Kuxamala vino un rato aquí Trajo la familia un rato aquí Festejo Qué bien, qué bien Bueno, con muchísimo gusto Que se la pasen bien Se festeja la Virgencita de Santa Teresita Muchachos, para las personas que no saben Hoy aquí en el Salitre Guerrero Que bueno, saludos Saludos, saludos Virgen de Santa María, te sigue Andele Como se la está pasando Bien caliente que está, verdad Pero me gusta Está rico Muy bien Gracias Y te va a desapar ENA Y te va a desapar Y te va a desapar Y te va a desapar ¿Qué tal la calor? ¿Cómo se la están pasando? Con esta calor Se está bien caliente Así es Pero viene a gusto aquí Acompañando a la Virgen el día de hoy Sí, gracias Ya se va a pasar el día Sí Ya se va a pasar el día Ahorita sigue ¿Qué? En la tarde El castillo y los toritos Primero los toritos, ¿no? Primero, no hay procesión ¿No hay procesión ni nada? No, no Nomás Los toritos y luego el castillo Muy bien Rincón, tu patarillo, ¿viene? San José de... San José de... Las Palmitas Las Palmitas Está intentando... Una dona ¿Eh? Una dona comiendo Está bien Que la pasen bien Sí 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 Ahorita cuando venga, ¿eh? Buenos días, muchachos Aquí estamos En este bonito festejo ¿Ah? ¿Ah? ¿No sé? ¿No sé? ¿Qué puedo, pero no sé qué hora? ¿Qué puedo, pero no sé qué hora? ¿Qué puedo, pero no sé qué hora? ¿No sé qué hora? ¿Qué canales? ¿Sí Ayúl No sé qué hora consistency Sí Ah Ayúl Ayúl T92 Ayúl Sí Tengo vamos a grabarles un poquito acá los puestos, los tacos los tacos están sabrosos aquí están los tacos del gordo así es gordo atendiendo la gente aquí el gordo no está hablando las cebollas es el sabor ¿qué dice pues? ¿cómo andamos? aquí estamos, mira disfrutando de los tacos haciendo por la vida es todo, vimos atendiendo por la vida aquí gastando unos cuantos dólares andale ¿de dónde nos visitan? vamos a dar saludos allá en Norte Carolina Norte Carolina ¿de dónde son ustedes? ¿de aquí el salitre? que bien, un gusto en saludarlos ella de dónde es, esta pía no, de aquí también eso es el original que hace la sal que hace la salitre oh, la sal muy bien no, pues muchísimo gusto que se la pasen bien pues hasta luego sí muchachos aquí nos encontramos en el salitre disfrutando de este bonito festejo de Santa Teresita bien muchachos con la salitre La ciudad de Guadalajara 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 ¡Gracias! 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 Mucho gusto Andale Tengo una hermana en México Ay, mamá, dice Ay, hermana, quiero, dice Estaba bien bonito, dice Oh, gracias Como se llama tu hermana Ok, salud para tu hermana Salud para mi hermana, si la dejo Quiero, hermano, vamos bien En San Lucas No, hermana La quiero, se llama, hermano Mucho gusto Salud para tu hermana Nadie es eterno en el mundo Y de mi corazón Cantando tu nombre y suspira Por la vida El amor Cuidado El amor No, hermana, claro, porca Cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 Y muy grande festejo. Viene bastante gente a este festejo. Gracias al buen amigo Junior por la invitación. Gracias por darnos la oportunidad de venir a conocer las tradiciones. Y el bonito festejo aquí en su localidad, en Jalitre Guerrero. Muchísimas gracias. Saludos para usted, para su esposa, para toda su familia, sus papás, donde quiera que se encuentren. Y pues aquí vamos a andar compartiendo con ustedes un rato más el festejo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Por ahí pueden mandar sus saludos a algún conocido. Nada más de favor acompañado de alguna referencia. Dónde está más o menos sentado o qué ropa trae para poder ubicarlos. Debido a que hay bastantes familias aquí y pues no los conocemos. Entonces se nos hace más fácil ubicarlos un poco por la ropa. Por ahí pueden mandarle sus saludos para que... Pues también les mando un saludo. Es bonito recibir saludos de los familiares, paisanos, conocidos. Saludos Estrellita. Te mandamos en Jalitre Guerrero. En el festejo de Santa Teresita. Saludos hasta California. Ahí los invito a todos para compartir el video, muchachos. ¿Mande? Para todo el pueblo. Para todo el pueblo, bonito festejo, ¿verdad? Sí, hermano. Gracias. Muy bonito festejo. ¿Es de aquí usted? Yo soy de Tamácuaro. De Tamácuaro. ¡Órale! Sí, de Tamácuaro. De Tamácuaro Guerrero. ¡Oh, miren! Y se vino el festejo. Sí, vino el festejo. Les mando saludos al Padre Mariano. ¡Ah, saludos, mi hermano! Padre Mariano. Saludos para... ¿Dónde está? Saludos, Padrecito. Nelia, dice. Soy Nelia Pondín. Y Padrecito le mando muchos saludos, mucho los recuerdo, ¿eh? Sí, ahorita anda un poquito enfermito. Espero que Dios te mande la salud, Padrecito. Que esté muy bien la salud. Sí, primeramente Dios. Queremos que ya se regrese acá con Tamácuaro. Todos lo quisiéramos. Yo también quiero que se vaya a Coyuca. Sí, sí. Pero más cerquita. Se me fue hasta Villa. Sí, aquí andamos, Padrecito. Todavía, gracias a Dios. Véndele. Muy bien, Doña Nelia. Saludos para todos. Hay compañeros que se encuentran aquí en Estados Unidos también. También. Sí, bastantes paisanos han estado ahí conectados. Viéndolos. Muy bonito festejo. Bastante gente viene. Saludos para todos. ¿En dónde se encuentran sus hijos? En norte, Carolina. Órale, norte, Carolina. Muy bien, ahí están los saludos de parte de su mamá. ¿Y la señora? ¿Qué es con usted? No, ya no, dice. Ya no, dice. No. Ahora díganle saludos a todos. Saludos para todas. Saludos. Saludos. Muy bien. Bastante calor, ¿verdad? Se puso muy caliente hoy. Ahorita va a llover ya. Y amanece más caliente. Oh, sí. Dice el padre Mariano que no se enoje. Que mande saludos. Saludos para todos. Ándale a ti, mero. Para la familia. Ándale, pues, gracias. Ahorita regresamos. Vamos a dar un recorrido acá. Para grabarles de todo un poco. Ahorita, este... Creo que van a arreglar por ahí una danza. En lo que está terminando el castillo. Y por ahí tienen ya listos los toritos de fuego también. Muy, muy bonito que arreglaron. La verdad, bastante flor. Muchísimas felicidades a todas las personas de aquí del Salifre. Por este gran esfuerzo. Por su organización. Muy bonito. Todo el festejo. El arreglo de aquí de la iglesia. Les quedó muy bonito. Saluditos, María Arroyo. Elena. Saluditos, California. Saluditos, Martina Galazza. Saludos, Anthony. Hasta Carolina. Saluditos, Martina. Gracias, Junior. Gracias, Polar. 150 estrellas ya por ahí estuve viendo hace rato que estuve mandando las otras 100 y 50 ahorita muchísimas gracias Gloria Sosa qué hermoso bendícenos Señor saluditos Ani saluditos Ani saluditos Norma saludos a la familia alemán Ofelia López saluditos saludos Jesús saludos y bendiciones Salud para la familia Guilara, Aria, de Planta, Saludita, Salvia, Gómez, Marbelia, Salud hasta California, Bichol Márquez, Salud a la familia Tarraja López. Vi una, Doña Flavia, una de las pastoras adultas, ahí andaba una señora, no sé si sea esa. Saludos Martina, saludos a mi prima Lisa, nada más coméntame como digo a Lisa, por favor Martina, saludos Lulú García. Ya se está durmiendo. ¿Qué dice? Oiga, ¿cómo andan? Bien aquí descansando. ¿Qué le parece el festejo? Muy bien, sí. Muy bonito todo, ¿verdad? Oh, sí. ¿Es de aquí o viene de otro lugar? Ah, viene de Austin. ¿De dónde? De Austin. De Austin, órale, de aquí luego, ¿verdad? Sí. ¿Se dejó venir al festejo? Sí. Ay, qué bueno, muy bien. Un saludo para mis hijas y mi hijo. Sí. ¿No se los trajo? No. Se quedaron. Se quedaron en la escuela, de seguro, para trabajar. Para Lisa, para Macy, para Leslie, para Luis Enrique, Daniel, Elvis, para los nietos, Anthony, Nicolet, y para todos los amigos de Austin. Sí. Ándele. Sí. Las familias. Muy bien. Qué bueno que se dejaron venir. Gracias por sus saludos. Qué espacio. Sí, amigos, aquí andamos. Andamos compartiéndonos con ustedes este muy bonito y grande festejo. Gracias a todos por sus comentarios, gracias a los que nos apoyan compartiendo. Recuerden que no cuesta nada compartir y le dan la oportunidad a algún paisano, algún familiar, algún conocido y no conocidos también, para que puedan disfrutar de estas bonitas tradiciones de acá de la región, de Tierra Caliente. Este es el propósito de las transmisiones en vivo, llevar a los paisanos y a otros estados, las diferentes tradiciones de acá de la región. Ahora sí que con la actualización de las redes sociales ya podemos llevar hasta los rinconcitos de estas transmisiones. Y pues apoyando llegamos a otros rinconcitos más. Aquí andan preparando ya los últimos detalles del castillo. En un rato más, por la nochecita, yo creo que ya lo van a estar prendiendo. A ver si no nos agarra el agua porque ya se nubló. Gracias Beatriz, gracias por compartir. Senaida, gracias por compartir también. Nicole Márquez, saludos al tío Catalino. Híjole, amigos, recuerden ponerme alguna referencia para poder saber. Imagínense, si empiezo a preguntar quién es Catalino. De aquí a que doy, ya me llegaron otros 50 saludos más. Gracias, doña Flavia, gracias. Sí, por eso es que compartimos por las personas que les gustan nuestros videos. Sabemos que pues no a todos les van a gustar, ¿verdad? Pero pues algunos que les gusten y nos apoyen compartir, pues con eso nos damos por satisfechos. Saluditos, María, muy bonito, que Dios los bendiga a todos. Gracias, doña María, igualmente para usted. Para allá hasta el fondo está un callejóncito de pura... ¿Qué les puedo decir? Pues cosillas que venden por ahí. Saluditos, Norma. Aquí están las comidas, los tacos. Vénganse en el festejo, amigos. Saluditos, Tomasa. Saludos, que Dios los bendiga. Qué envidia, dicen. Pero de la buena, eh, amiga. Porque la mala... Pues hay mala. Hay que tener pura envidia, pero de la buena. Saluditos, Amelia. Saludos... El Salitre, que está cerca de Zacapuato. Zacapuato, Zacapuato. Yo creo que sí, amiga. Acá por... Cerca de Ixtapilla, algo así. La verdad, soy muy mala para... Para dar ese tipo de referencias. Pero creo que sí. Creo que sí, Amelia. Saludos, Yolanda. Y Dalia, saluditos. Muy bonitas tradiciones. ¿Ya se va, doña Amelia? Ah, yo dije, ya se iba. Gracias, Junior. Ah, creo que sí, dice que sí. Yo ando por todos los caminos, pero la verdad no se me queda. Ahí el que es bueno para eso es el Chiro. Saluditos, Tigresa, hasta Nueva York. Froylan García, un saludo para toda mi gente del Salitre, que se diviertan mucho. Saludos también para ustedes, Froylan. Benito Castillo, saludos. Norma, qué bonito se hace el festejo ahí. Sí, la verdad, nosotros primer año que andamos por acá y... Desde la entrada me enamoré del arreglo. Ahora imagínense el festejo. Bastante flor. Y de todas, bien surtidito. Muchísimas felicidades y bendiciones para la persona que haya tenido la voluntad de poner este bonito arreglo para este festejo. Saludos, José Moreno, Anabel Sánchez, ¿en qué municipio es? Eh... Bueno, para no meterlo, lo voy a trontar al Chiro, pero creo que es Kutzamala. ¿De acuerdo? ¿Es municipio de Kutzamala? ¿Es municipio de Kutzamala? ¿En el caso? ¿En el caso? ¿En el caso? ¿En el caso? ¿En la calle? ¿En el caso? Me da la calle. ¿Quien más se los manda un salud? Si quieres otro el buen negro ya. Mira. ¿En el caso? ¿En el caso? ¿En el caso? Es que te voy a un año y fin. ¿En el caso? A ratito. No sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas tardes amigos? Buenas tardes. Lucho en saludarlos a todos. A donde quiera que se encuentren. Es un placer para nosotros poderles transmitir en vivo a toda nuestra gente de acá de Guerrero, del Estado de México, de Michoacán y de diferentes partes de la República. Muchísimos saludos para todos los que nos están acompañando en el en vivo y saludando. Gracias, gracias muchachos. Saludos a mi gente que se encuentra en Estados Unidos, que por motivos personales a veces no les es posible estar presente. Ellos que quisieran estar presente aquí con su gente, con su familia, en sus bonitas tradiciones, pero debido a cuestiones migratorias o por problemas económicos, no les es posible estar aquí. A veces es por el trabajo, ya ven. Pero bueno, ojalá y que se lleven un poquito de lo que nosotros les estamos grabando en su corazón, en su mente, en su corazón. Y que les guste lo que nosotros les estamos transmitiendo. Hoy pues es el festejo de Santa Teresita, la Virgen Santa Teresita de aquí del Salitre. Gracias a toda nuestra gente que nos está apoyando, compartiendo el en vivo. Al compartirlo, pues le das la oportunidad a otro amigo, a otro familiar, de que vea un poquito de lo que nosotros estamos grabando para todos ustedes. Nos gustaría tener más gente ahí conectada en vivo, nos gustaría tener más público, que nos siga de diferentes partes de nuestra hermosa República Mexicana, hombre, a toda nuestra gente. La gente que nos mira también de otros países, cordiales saludos. Me siento orgulloso, me siento contento de poder grabarles, compartir con ustedes nuestras tradiciones, nuestra cultura de lo que es acá en la región de Tierra Caliente. Orgullosamente, soy originario de esta bonita región, de la región de Tierra Caliente, que nos unen tres estados hermanos, como es el estado de Michoacán, estado de Guerrero, estado de México. ¿Cómo se la está pasando? ¿Cómo se la está pasando? Bien, gracias. ¿De dónde nos visita? ¿De aquí mismo, del Salitre? ¿Y aquí viene del Salitre usted? No, yo no voy a visitar, estoy en México. ¿En la Ciudad de México? ¿Pero es originario de aquí, del Salitre? Sí, de Limoncito. Limoncito, Tucurato, a nuestra gente de Tucurato, Limoncito. Les mando saludos, el Padre Mariano. Salúdame a la señora, dice esa señora, el Padre Mariano, creo que a ustedes, ¿no? Sí, sí, muchos saludos, Padre. Ahí las está mirando. Muy bien. Sí. 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 Muy bien. Ándale. Es muy bonito altar, muy bonito el arreglo. Felicito a todas nuestras familias, a nuestra gente de aquí, del Salitre, del municipio de Cuxamala. Que, pues, tiene muy bonito su iglesia, muy bonito arreglo. Felicidades, que Dios los bendiga. Hoy, mañana y siempre, muchachos, que Dios los diga multiplicarnos con esas bendiciones. Bastantes flores, coronas, muy bonitos arreglos, veladoras. Gracias a todos los que nos están comentando. Saludos, Padre. Padre Mariano, saludos. Ahí si gustan que les salude algún familiar, estamos para servirles. Por favor, de comentar su nombre, si es que tienen algún otro nombre en su perfil de Facebook. Comenten su nombre, de parte de quien le manden el saludo a su familiar. Gracias. ¿Usted es paisana del Padre Mariano? Mariano. Ahí le manda saludos. Saludos, Padre Mariano. Un abrazo. Muy bien. Gracias. 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 Saludos para mi gente de Limón Grande. Gracias. 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 Vamos a dar un recorrido para acá y regreso. Gracias. Gracias. Viene llegando más gente a la celebración. ¿De dónde nos visitan? De Iztapilla. De Iztapilla se vinieron al castillo. Ya están acomodando. Ya están acomodando el castillo. Ya están acomodando el castillo. ¿Qué? 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 Salud para los del estado de Guerrero. Sí. Y de Michoacán. ¿Verdad? ¿O de dónde dijo? De Toluca, estado de México. Ah, los de Toluca. ¿Qué? 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 Desde temprano, chambiando desde ayer. ¿Qué? Desde ayer para un ratito se va al castillo. ¿Qué? Andale. ¿Qué? 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 Ahí está el castillo. Ahí lo están armando. ¿De dónde nos visitan? De los Capires. De los Capires. Y de Cuxamala. Y de Cuxamala también. No, pues mucho gusto. ¿Ya tienen rato por acá? Ya, más o menos. Qué bien, qué bien. Muy bonito el festejo, ¿verdad? Claro que sí. Mucho gusto, eh. La pasen bien. Saludos a la gente que nos mira en diferentes partes de la República. Saludos. Un saludo a la gente de Amatepec. Amatepec. Amoros y cristianos de Amatepec. Estado de México. Amatepec. Estado de México. Está lejos Amatepec. ¿Está lejos? Ya. Como cuatro horas. Guau. ¿Desde allá vienen? Desde allá. ¿Desde ahora están o desde ayer? Desde mañana. Muy temprano. Amatepec. Bueno, pues muchísimo gusto. Saludos. Ándale. Amatepec. ¿Están divirtiendo? Ah, qué bien. Órale. Qué bien. ¿Cómo? Vuelta a venir a traer una puerta. Sí. ¿Quién toma un poquito ahí, digo, a un vas? Bueno, pregúntale ¿Van a traerlo? ¿Eh? ¿Ok, la van a traer? Ok Llévate al otro Llévate al otro, el negro Con otro equipo, con el de la familia Ajá, yo me quedo aquí con este Normal, ajá Sí Sí Bueno, aquí los vamos a esperar Nosotros Van a poder mirar esta procesión en YouTube Ahí la van a poder mirar Nosotros vamos a seguir grabándoles aquí Ahí, este, búscalo en YouTube mañana pasado La procesión Búscame como Chiro A informando Ahí vas a poder mirar ese y muchísimos más videos Ahorita les va a grabar Nancy Me digo que aquí no hay señal, muchachos Este, pues Van a grabar normal y al rato lo subemos a YouTube Para que lo vean allá los paisanos Muchísimos saludos para todos los que nos están mirando Saludos para toda la gente que está en la ciudad de Pierson, Georgia Pierson, Georgia Pierson y Tickton ¿Qué está lejos de esta? ¿Qué está lejos de esta? ¿De qué pueblo está cerca de Pierson? Yo estoy en Norte Carolina Estamos en Tickton ¿Tickton? Sí, conozco Tickton, me acuerdo hace mucho tiempo Tickton y Moultrie Moultrie, sí, estamos en esa área ¿Qué está lejos de esta área de cerca? Sí, conozco a mi familia, con mis hijas Con mis hijos Adán, Isabel, Martelia De acá de Tirapetiro De la fiesta, de la reunión que tenemos Cada año El 5 de octubre Y también para ellos Y yo siempre me paso con ellos en Norte Carolina Mariela, le manda saludos Y Melda Y Melda Ajá, al tío Poli dice Tomasa también Tomasa, este, Carachure También Florentino, Calderón Flor, sí, cierto Sí Ahí les estamos Bueno, ya saben Cuando gusten chichilletas De manera puro corazón De esperamos ¿De dónde estoy aquí? Saletra Almero, casique ¿Tiene mucha familia ahí en Estados Unidos? ¡Ay, papá! A ver cuándo le Nos solicitan nuestro servicio Para grabarle su cumpleaños Nosotros podemos venir A grabarle su fiesta A Don Poli Me gustaría grabarle Luego te vemos Quiro A informando Ya luego vamos a hacer eso Sí Ya viene enero Ah, bien, a ver A ver, bien, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Cómo huelan tus hijos O que los hijos Los nietos Los nietos Los sobrinos Nos busquen, ¿verdad? Sí Ya saben cómo agarrar nuestro número Un tío que lo ve mucho Hasta usted ¿Cómo se llama su tío? Julián Baza Para Julián Baza En Florida En Florida También le mando saludos y saludos para mi tío Pole Para Ibranferi y Licha Que se la pasen bien de parte de Maya Hola, Eva Oh, saluda Si, vaya a que cago en alguien Ajá Sale pues Sí, muchachos Aquí nos encontramos en el Salitre El Salitre Guerrero ¿Qué dice? ¿De dónde viene? Soy de aquí Del Salitre Órale Vino a traer los niños un rato La familia Traer los nietos Los nietos ya Va Aquí está su hija con los nietos Mira Ajá Mi hija Y ahí está la tía Chuy Chuncho Chuncho Covarrubia Ahí está doña Chuncho Sí, saluda mi alma Dice Dice Tomasa Carachuri Y también este También le mando saludos Norma Gracias Ajá Norma también le manda saludos También nosotros Le mandamos saludar Con la misma Norma Sí A ver Pónganse Vengan Pónganse Ahí les voy a tomar una foto A toda la familia Mírenme para acá Para el recuerdo Aquí lo traigo La cámara En la mano Mírenme Ponte atrás del otro niño Perdón Ahí Aquí Ahí va Mírenmela acá Una, dos Y tres Pero no salió la otra La gordita Volteala Así Ahora sí Ahí están Mira para acá Aquí, aquí Ey, niña 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 Ahí están Búscamela en la página Sí Chiro va informando Y Chiro informa Es donde la subo Ahí la vamos a ¿Dónde? ¿Dónde? Pirelia, saludos Tomasa, saludos ¿Cómo sabían que Piela Río? Saludos Proilán, saludos Los invito para que nos sigan En la página Chiro informa También es otra página Que Transmitimos en vivo Y subemos Lo que son fotos Chiro informa ¿Qué pues? ¿Cómo anda? ¿Se vinieron de Estapilla? Trajo a los niños A dar la vuelta un rato A pasear A ver el castillo Muy bien Me gusta mirarlas Mirarlos Igualmente Pues que la pasen bien ¿Quién es María? María Enceño Saludos A María De parte de María Fernanda María Fernanda María Fernanda Es hija de Don David Ya conoció Su gente Mira Tan guapa Que está No quiere salir Gusto en saludarla Que la pasen muy bien Acá viene más familia Mira ¿De dónde son? Oiga ¿De qué ranchito vienen? ¿De qué ranchito? De Rincón De Loma Bonita De Rincón De Loma Bonita Mi gente De Rincón De Loma Bonita Se vinieron A dar la vuelta Un rato Por acá ¿Verdad? Se vino El señor Pese que lo conozco ¿Verdad? Cuando lo grabé Otra vez ¿Verdad? Hace rato Estaba mirando Su nuera Sí Gusto en mirarlo Don Buen Selado A ver Póngase ahí Míreme para acá Para tomarle una foto Ahí también Ahí salió Don Buen Selado Que Dios me lo bendiga Cuídense mucho Don Buen Selado Gracias Gracias Igualmente Desde Rincón Loma Bonita Todos nuestros paisanos Nuestra gente Saludos a mi prima Luisa Y a Ángela ¿Usted? Le manda saludos Romy Benítez Romy Benítez Romelia Ahí me le saluda también A un embate de Ángela Ándele Don Buen Selado A ver si para el otro año Ahora sí nos invitan Don Buen Selado Mírenle Sí, ahí está Mira Don Buen Selado Desde Rincón Loma Bonita Vino a Con su familia A pasarla Súper bien El festejo de Ahí está la nuera ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? María Luisa María Luisa Te mando salud Romy Benítez Gracias A ver Pónganse ahí Para que sacarle La foto a todos A ver Miren Ven ahí Ahí están Listo Ahí están La familia De Rincón Loma Bonita Raquel Saludos Raquel Pues sí muchachos Aquí estamos En el Salitre Guerrero Salitre Guerrero Ahí les comento Que Pues aquí estaremos Hasta las ocho muchachos Ocho Ocho y media Ya si algún familiar O amigo Gusta Que nos quedemos A grabarles el baile O a grabarles Un poquito más Pónganse en contacto Con nosotros Y con mucho gusto Nos quedamos Para ponernos de acuerdo Y llegamos A un arreglo Josefina Vargas Saludos Claro Que así Te los saludo A Don Wenceslao ¿Dónde está? Acá va Mira yo creo que ya se van Te lo voy a saludar Antes de que se vayan Les manda saludos Josefina Josefina Vargas Ajá Ajá Vargas Sí Gracias cuñada Allá va su papá A ver ya se van No Va a sentarse Oh va Esta le voy a decir Por qué Don Wences Le manda saludos Su hija Josefina Gracias Sí Bueno Ya está cansado Don Wences Va a sentar un rato Sí Estoy cansado Yo no puedo estar parado Muy bien Ándele pues Les manda salud Sí Su hija Su hija Sí Ándele pues Don Wences Que descanse Gracias Hasta luego Sane Más A Qué Más 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Layo? 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 ¿De dónde viene Layo? De aquí, de aquí. Se vino a dar la vuelta un rato aquí. Pero el puente de Estados Unidos también. Todo amigo Layo. Se puede venir a salir allá. Está bien. Qué bueno que vino a dar la vuelta un rato, Layo. Está bien. Te manda saludos, Mariela Torres. Fina. Fina, Mariela. Que bailes mucho, dicen. Ahora que va a haber baile. Sí, al rato vamos a bailar. Te manda saludos, tu sobrina también, Graciela Santamaría. ¿Qué será? Graciela Santamaría, di saludos a mi tío Layo. Hola, mi tío Layo. Ah, sí. Sí, lo que también yo. Fidelia Toledo. Ah, la que también yo. Sí. Nica. Nica Ríos. No, esto es mi cullado. Sí. Sí. También. Así es. Se va a aventar la bailadora. Sí. ¿Qué agrupación va a haber ahora, Layo? Va a tocar, creo que va por sendero. Algo así. ¿Senderos? ¿Se va a poner bueno? Sí. Eso esperemos que sí. ¿Ya se van? A ver si te damos una coleada para que invite los botes, Layo. Sí, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí, yo no tomo, pero me puedo invitar. Eso. No pasa nada. Es todo, Layo. Ajá. ¿Gusto de mirarte? Igual. Que no te acaba nada, dicen aquí. Oh, no. Ay, qué bueno. Cuando venga, les voy a invitar una comida. Sígan. Ándale. Que no me acabo nada. No, pues qué bueno. Te ves todo un guachi, dice Mariela Torres. Ay, Dios mío. Ya está Layo, pues. Que Dios te bendiga. Pues ahí está Layo, bien contento, bien feliz que, pues, aquí está en su tierra con su gente, pasándola bien. Qué bueno que nos están acompañando, muchachos, todos allá en el en vivo. Aquí en el en vivo, perdón, allá en Estados Unidos. Este es el propósito de que ustedes también estén allá mirando. Ahí les vamos a poner nuestro número para que cualquier cosa lo tengan. Mi número es, ahí tomen nota, mi número es el 435-106-2090. Ese es nuestro número para que lo guarden. Si algo se les ofrece, algo que se les ofrezca de nosotros. Saludos a mi tía Leonila, dice. Y a mi tía Félix. Saludos. Imelda, Imelda, Imelda Aguirre. Igualmente, saludos también para ellas. Y Mariquita Torres, y Tumonte, que se encuentran en Sur Carolina. Ok. De parte de Leonila. Muy bien. Les manda saludos Blanca también. También te manda saludos a usted, Mariela Torres. Sí, así es. ¿Cómo se la están pasando? Bien, yo acabo de llegar. Mariela Torres le manda saludos a sus tías, dice. Y también Juan Carlos Torres les manda saludos. Ok. Igualmente también nosotros muchos saludos para él. Ros, no, perdón, Beatriz. Beatriz Torres les manda saludos a Ros y a todos ustedes. Mucho gusto. Sí. Me voy a tomar una foto a las 3. Mírenme hacia acá, por favor. A ver, ahí, a la cámara. Ahí están. Que Dios las bendiga, eh. Aquí vamos a andar. ¿Qué dice? ¿Cómo se la está pasando? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, qué bueno. Muy bien. Muy bien. Sí, muchachos. Este bonito festejo. Dice, saludos de su hija Isidra Carvajal. Hoy, hoy día. Saludos de Isidra Carvajal, dice. Su hija para él. Ajá. ¿Dónde está su hija? ¿En Atlanta? Dallas, Texas. Dallas, Texas, ok. Muy bien. Aquí llegó también el amigo, mira. Llegó aquí la familia. Ahora sí, pasen los saludos. Le mandaron saludos hace rato, pero no recuerdo quién, oiga, su familia. A usted, a usted. A usted y también a don Lorenzo. Lázaro. Lázaro, ajá, Lázaro. No recuerdo cómo se llamaba, pero te mandaron saludos, hermano. Mi sobrino. Tal vez tus sobrinos allá. También. Mi sobrino. Sobrino. Rubén, César. No recuerdo quién fue él, pero sí. Te mandaron saludos. No, está bien. Le mando saludos a mi sobrino. César y Rubén. Que se la pasen bien. Mándate al día de nosotros. Muy bien. Y aquí estoy con toda... Pina, Pina, te mando salud, Pina. ¿Quién? Pina. Es la bolfina. Es la de nosotros. Sí. Sí. Más, ¿qué estás haciendo, madre? Mira, mi mamá, preciosa, reina. Cuídate de mi tesoro. Aquí está tu madre, mira. No quiero llorar, porque ya sabes. A mi madre. Quiero mucho a mi madre. Muy bien. Es tu hija. Es mi madre, mira. También es Mario. Mario Borjas. Sí. Edi Borja. Roselio Borjas. Y Juan Borjas. Y Mela Borja. Todos están mis padres. Estamos con ellos. Que Dios te los bendiga. Y aquí está su madre. Aquí está pidiendo noche y día por mis padres. Que estén alejados de esta vieja. Doña Lupe. También Lupe te manda salud. Le manda salud Lupe. Borja. Ah, sí. Esa es una de mis maridos. Lupita, mucho salud. Mamá, preciosa. Te quiero como si fueras mía. Rogelio también te está mirando. ¿Qué? ¿Rogelio? Ah, Roselio. Ah, es el mero. Mi papa de Roma. Nela también Nela la está mirando. Ay, mi madre. Mi madre. Mi padre. Es que tengo lejos. Lejos. Pero aquí está tu madre, mijo. Ya la usadora. Lo quiere mucho, papá. Bueno, pues doña Minerva. Mederos. Exactamente. A ver cuándo nos invitan para grabarle uno a fiesta a usted. A ver si le organizamos algo. Calme, calme. ¿Verdad? Ya estamos. Ya estamos adentro. La cosa es calmada. ¿Verdad? Soy Chiro A informando. ¿De Cristo? No. No, soy Chiro. ¿Verdad? Sí. Soy Chiro A informando y me gustaría grabarte. A ver si nos van a jugar. Madre, esa que nos vamos a ver. A ver si nos vamos a Totitlán. ¿Ya está? ¿Sí? Ajá, fui a Totitlán yo. Ajá. Luego, que no me ha tomado una puerta allá. Yo soy la autoridad allí. No, va. Muy bien. Los Totitlán. Ah, muchísimo gusto. Mira, a ver para que te... Sí, a ver si te metes tu descuento. Vamos a gustar. Vamos a gustar, mija. Son niñas, si Dios quiere. Ajá. Con su licencia. Sí. No, pero a usted cuando sea su cumpleaños le vamos a ver si sus hijos se ponen de acuerdo. Yo le voy a regalar una hora de video. Si es que nos contratan a nosotros. Y aquí están con todas mis mamás. Ahí está, mija. No lo sé. Ahí está. Yo no sé cómo. A ver si ellos ya tienen mi número, ¿verdad? Sí, ya tenemos su número. A ver si nos invitan. ¿Qué es lo que están grabando? Sí. Nosotros también te damos la película, ¿eh? Fotografía, video. ¿Eh? Sí. Ya lo están viendo. Aparte de transmitirles en vivo. Sí, gracias. Aquí está don Lázaro. Sí, quiero. Te mando saludos a sus hijos. Ay, yo también les mando saludos a mi hijo Rosario en compañía de toda su familia linda. A mi hijo Ede y toda su familia. A Marito Borja y Juanito Borja. En compañía de toda su familia de Mario. Y a mi hija Nela. También les mando saludos a mi compañía de toda su familia. Y su marido, Lázaro, aquí. Y a mi patrón, Pedro Arroyo. Antonio Arroyo, su hijado. Y Pablo Arroyo, su hijado. Y para todos los arroyos, ¿eh? Y espero que miren esta palabra y este video que les estoy mandando a Isaiá. A mi patrón, Pedro Arroyo. En primer lugar. Y para todos ahí. Alejandro Arroyo. Y Toño Arroyo. Y Pablo Arroyo. A todos ellos. Y para mi hijo Juanito Borja. Mi padre lindo. Y espero que se encuentren bien allá donde esté. Toda la vida chulo, ¿eh? Oye, salud. Ok. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Yo lo agradezco, ¿eh? Sí. ¿Tú eres de aquí, de Zacapata? No, hermano. No, no. Ojalá, Dios quisiera que fuera de ahí. Pero estoy de acá, del municipio de San Lucas. Salma, hija. Ajá, sí. ¿Por qué tan fueras para venir por acá, chico? Pues, bueno, la gente nos invita por acá. La familia, sí. Sí, gracias. Nosotros somos del municipio de San Lucas. A toda mi familia, muchas saludos. Que se encuentren bien. llenos de vida, de todos. Ajá. Gracias. Ándele, pues. Bueno, pues mismo. Gracias, ¿eh? Ándele, así es. Sí, muchachos. Bueno, pues es un placer para nosotros poderles transmitir a toda nuestra gente allá en Estados Unidos, paisanos por acá de Guerrero, Estado de México. ¿Qué le dices a tus hermanos que te están mirando? Ay, pues, la verdad, bueno. Están mandando saludos. Ay, pues igual que se cuide. Que los quiero mucho a todos. A mis hermanos. A mis hermanos. Y a mis sobrinos también. ¿Sí tiene mi número? Sí, ya lo tenemos. Para que me anote. Sí. Para grabarle a tu mamá o a tu papá una fiesta. Tenemos tu WhatsApp. Ya, ya. Ok. Ajá. Sí, ya nos dio el número. Muy bien. Sí, gracias. Ándele, pues. Ándele, gracias. Pues sí, muchachos. Gracias a todos. Le damos las gracias a Junior García, que fue el que nos invitó. De hecho, nosotros íbamos a venir ayer, muchachos. Nos invitó otra familia. Pero teníamos compromiso. No pudimos venir. Estuvimos mucho trabajo el día de ayer, 14. Pero bueno, aquí estamos. Nos invitó hoy 15 Junior García. Él se encuentra allá en Dallas, Texas. Por allá por Texas, Estados Unidos. Salud para él, para su esposa y para toda su familia. Él nos pide de favor que les grabáramos toda esta tarde. Para toda su gente de acá del salitre y de los poquitos de alrededor. Les comento que pueden mirar este video en YouTube. También en la televisión de su casa. Lo puedes ya buscar en dos o tres días más. Búscame en YouTube como Chiro A. Informando. Chiro A. Informando. Ahí puedes mirar este y muchísimo más contenido que tenemos para toda nuestra paisanada allá en Estados Unidos. Dallas, Texas. Saludos, amigo Junior. Saludos para usted, para toda su familia. Que tiene aquí en México y allá en Estados Unidos. A la familia que radica en Houston, Texas. Familia que radica en Dallas, Texas. Saludos. Familia García. Así es, muchachos. Muchísimos saludos para todos. Creo que ya vienen con la procesión. Ya se escuchan los coches aquí cerca. Esa procesión la pueden mirar en nuestro canal de YouTube. La pueden buscar en unos dos o tres días también para que la vean. Gracias. Hola. como tu mamá tuvo a mi hijo, tu mamá tan platicadora que es y tu no, te manda la puerta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Mariela Torres. Mariela Torres. Gracias. 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 Si es muchachos. Ya está llegando más y más gente a la quema de los toritos del castillo. Gracias. 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 Vamos. Miren aquí a la cámara por favor. Todos a la cámara. A la cámara por favor. También la señora va a salir. Pégase más. Ahí va. Miren por favor. Sí. Listo. Todos miren a... Listo. Ahí va. Ahí está. Gracias. Andale. Muchísimo gusto. Gracias. Saludos. Me manda saludos. Este... José Picado. Ah, mi marido. Ajá. Saludos. Pues ya llegaron con la posesión. Moros. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchachos. Saludos cordiales para todos los que nos están mirando. Gracias. 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 y estamos a punto de la gema de los toros ya casi muchachos comenten desde donde nos miran desde donde nos saludan y y